Hablamos un poco de lo que es esta capa de transporte, entonces para que tenemos una capa de transporte en este tipo de protocolo, veamos por acá un pequeño ejemplo, les comentaba que si tenemos un mensaje que es muy grande, a nivel de la capa de usuario, no hay problema, porque lo que hacemos es dividir, pero esa división la hacemos a nivel de la capa de aplicación, entonces vamos a tener máximo 2048 bytes, pero en la capa de transporte que es la que vamos a hablar, volvemos y la información para poderla enviar a la capa de la capa física, entonces si tenemos un mensaje que es mayor a 249 bytes, tenemos que dividir este mensaje en esa capa de transporte, si es mayor a 249 hay que dividir, entonces como hacemos esto, me pongo acá también el rojito, bueno puede ser un azulito, porque ya lo pasa a nivel de enlace, entonces creamos un mensajito de 249, otro mensajito de 249, acá podemos tener otro mensajito de 249, y tenemos ya el último pedacito que va a ser de un número menor a 249, aquí este vendría a ser como este pedazo de acá, este viene a ser este pedazo de acá, este pedazo viene a ser este pedazo de acá, y este viene a ser este pedacito de acá, entonces para poder dividir la información, lo que vamos a tener van a ser dos banderas, una que se llama FIR, y básicamente esta bandera nos permite dividir la información y saber cuándo inicia el mensaje, mire por ejemplo, este de acá, viene a ser el FIR, o sea que le ponemos 1, porque inicia la comunicación, esto es parte del mismo mensaje, o sea que este no es el FIR, este no es el primer mensaje, este tampoco es el primer mensaje, ahora tenemos otra bandera que es el FIN, esta bandera nos permite identificar cuándo es el último mensaje, entonces este no es el último mensaje, o sea que tenemos 0, este tampoco, tenemos otro 0, este tampoco es el último mensaje, y este si es el último mensaje, entonces este de acá tendría la bandera del FIN, diciéndonos, entonces aquí ya sabemos cuándo inicia el mensaje y cuándo termina, pero resulta que podemos tener varios en el medio, y en algún momento por comunicaciones, que se nos haya perdido por ejemplo este mensajito, entonces cómo hacemos para saber que se nos perdió algo, entonces vamos a tener otro parámetro que va a ser la secuencia, donde vamos a tener un número que es incremental, entonces no importa si aquí inició la comunicación, bueno si inició el mensaje, vamos a irlo incrementando con cada mensaje que ha dedicado, por ejemplo que aquí veníamos en 8, entonces el siguiente va a ser 9, el siguiente es 10, y por acá tenemos un uso, entonces cuando llegue un nuevo mensaje, por ejemplo aquí tenemos otro mensaje, un mensaje pequeño, que sea menor a 249, entonces no necesitamos fragmentarlo, y que vamos a tener ahí, que este es el primer mensaje, o sea que en la cabecera, también es el último, porque es menor a 255, y tenemos que la secuencia sería la secuencia 12, entonces de esta forma, vemos que la información no se nos ha perdido, porque sabemos cuál es el primer mensaje, sabemos cuál es el último, y sabemos los mensajes intermedios, entonces aquí sabemos que si se perdió ese mensaje, nos hace falta el 10, y la forma en que vamos a notificar que esto se perdió, es porque por cada mensaje hay que enviar una notificación, y nos enviamos la notificación del 10, entonces vamos a, el equipo contrario me va a volver a enviar ese mensaje del 10, sin necesidad de tener que enviar todos, el resto de mensajes, y vamos a optimizar la comunicación ahí, y ahí no se nos va a perder información, entonces básicamente de eso se trata esta capa que tenemos acá, mire tenemos el fin, tenemos el fin, y tenemos la secuencia, de esta forma, no se nos pierde información, y podemos volver a, a reensamblar los mensajes cuando son mayores, a 249 bytes, tenemos que el, la información, va a ir de 0 a 63, como en un byte, la información va a ir de 0 a 255, pero utilizamos, dos banderitas, para saber cuál es el primero, y cuál es el último byte, el último mensaje, entonces nos queda únicamente, de 0, hasta 63, cuando llega a 63, se reinicia otra vez a 0, entonces por eso yo les ponía aquí el ejemplo, de que a pesar de que el mensaje terminó acá, esta secuencia continúa, primero que aquí sigue 12, luego el 3, el 3, 14, 15, cuando llegue a 63, pasa otra vez a 0, 3, también se levantó. Si se levanta se levanta por la casa, cuando llamamos escaneo, se levanta para servir, sentimos cloverseladicarse, en este momento en caesela, por aqueläm articulate que la interesante decadua, es poner un cartón, tiene que romper un texto de laadina, la contradicción entre la originalidad,